Hola chicos, ¿cómo estamos? Hoy estamos aquí con, como ven, el Gio Gio, el Gravity Falls 3. Lo acaban de comprar hoy, de hecho, este es nuevo, como ven, está hermoso. Y aquí también vemos el portal, un bot. Ahora vamos a ver lo que dice, dice, utilidad de, cosas estas, ¿no? Este tipo de cosas, dice, Julio, todo viene chesito, todo viene chesito, la verdad. Esto, esto, no ponte. No, 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 no. Y nada más. Este tipo vamos a ver, lo que viene todo bien, todo bien, todo bien hasta ahora, la verdad, sigue. esto está muy bien está muy bien hecha cuando es un zombi si ya no sé qué se está viendo y te va a comer los cerebros por la noche pero bueno se me está yendo el internet perdonen mis hijos es que tengo un internet en mi chafita ahora volvemos que la verdad es que se nos fue el internet tuvimos que ir a pagarlo espero que les haya gustado este video chicos no olviden suscribirse comentar darle un pedazo de like a este video y nos vemos hasta la próxima